El ministro de Defensa A decir verdad, falta mucho por investigar y no tenemos una conclusión, ni siquiera una hipótesis sobre lo que eventualmente haya podido pasar Señor ministro, ¿qué dispositivo de seguridad deben tener en este tipo de shows aéreos? Porque lo que conocemos es que si no tienen paracaídas, pues por lo menos deben tener un arnés Porque por si el vuelo es muy bajo, el paracaídas no alcanza a abrir Entonces, cualquiera de los dos dispositivos de seguridad deberían tener en este tipo de shows Sí, ellos tienen unos dispositivos de seguridad y unos protocolos claramente escritos Es un aspecto evidentemente técnico Y sobre eso sería conveniente que se pronunciara el comandante de la Fuerza Aérea, el general Ramse Rueda Que conoce esos detalles de los protocolos de seguridad Yo, la verdad, es un aspecto evidentemente técnico Yo no le podría dar una apreciación de cómo se hizo y de qué sucedió Ministro, ¿por qué dentro de los protocolos de seguridad Estos soldados no tenían una línea de vida como seguridad para precisamente preservar su vida? Yo presumo que la deberían tener y algo falló Pero yo no, hasta que no haya una conclusión sobre la investigación Yo diría que es demasiado arriesgado hacer especulaciones Yo no me atrevo a hacer ninguna Hasta tanto las investigaciones no sean concluyentes Y nosotros podamos decirle con claridad a la opinión pública que fue exactamente lo que sucedió Y le entiendo, Ministro, además, pues por supuesto hay que guardar toda la prudencia Sin embargo, en la primera llamada que usted le hace al comandante de la Fuerza Aérea O al comandante del CACOM-5 del Comando Aéreo de Combate de Río Negro ¿Qué explicación le dan? No, simplemente que algo ocurrió Que ese accidente no ha habido ocurrir Que ese es un ejercicio que se ha hecho muchísimas veces Y nunca ha tenido fallas, al menos que yo recuerde Y que entra un proceso de investigación que es complejo, difícil Y yo espero que en el curso de esta semana o más tarde a la otra Hay unas conclusiones claras Y así lo haremos saber a la opinión pública En esto tiene que haber total y absoluta transparencia Señor Ministro, usted ha anunciado temporalmente, digamos, la suspensión de este tipo de acrobacias ¿Pero ha contemplado usted la posibilidad de suspenderlas definitivamente? Sí, está contemplado Todo dependerá de los resultados de la investigación Ministro, permítame cambiarle de tema Porque este fin de semana se conoció la captura de tres uniformados adscritos al GAULA militares ¿Qué es lo que está pasando en el GAULA? Que incluso, o sea, ellos que deberían estar salvaguardando la seguridad de la ciudadanía Pero ahora están participando en secuestros En secuestros ¿Qué han encontrado ustedes? A ver, en primer lugar es conveniente informar a la opinión pública Que en lo corrido de este año Y si hacemos un comparativo con el año pasado Los secuestros han disminuido en un 52% En lo corrido del año nosotros llevamos 51 secuestros Hasta el último que ocurrió en Arauca hace un par de días Y el año pasado nosotros tuvimos 176 secuestros Es decir, la ruta del secuestro como prevención y demás Va por muy buen camino y esperamos estar por debajo de los 100 secuestros Que era la meta que nos habíamos fijado para el año 2022 No obstante, y lo tengo que decir que es absolutamente vergonzoso Y dentro de la política del presidente Duque de cero tolerancia Unas personas suboficiales pertenecientes a los gaulas militares Aparentemente, digo, presuntamente Están involucrados en el secuestro de un ciudadano aquí en la ciudad de Bogotá Que fue rescatado por el gaula de la policía en el municipio de Soacha Esto derivó, y claro, esta persona fue rescatada Como consecuencia de las investigaciones que hizo el gaula policial Allí se pudo establecer que presuntamente Tres suboficiales del gaula militar Habían participado en este secuestro Esas personas fueron retiradas oportunamente de la institución Si mi memoria no me falla, los días 2, 5 y 6 de agosto Puestos a disposición de la Fiscalía General En forma inmediata Esa investigación pues venía desde el mismo momento en que ocurrió el hecho Acompañados de la Fiscalía Estaba bajo total y absoluta reserva Por eso no lo ha conocido la opinión pública Pero en algún momento esa información se filtró Y eran dos los propósitos de la reserva Primero, pues la reserva del sumario, que es de ley Pero en segundo lugar, no entorpecer las investigaciones que estábamos adelantando Lamentablemente, pues eso se filtra y tuvimos que actuar La última captura se produjo el día 10 Esa captura estaba lista a ejecutarse Pero no se había ejecutado en pos de obtener más información Pero se produjo el día 10, la última de las capturas Ministro, por ese tipo de irregularidades ¿Hay más militares involucrados? Nosotros continuamos la investigación Y precisamente por eso la teníamos en total y absoluta reserva Viendo si podían existir más personas que estuvieran involucradas No lo puedo ni afirmar ni negar Pero en todo caso la investigación continuará Continuará también con reservas Si las personas que resulten vinculadas Serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación Como le digo, desde el momento mismo de la ocurrencia de los hechos Participó la Fiscalía y con ellos adelantamos todas las investigaciones pertinentes Ministro, ¿qué relación tiene en todo esto el Coronel Martínez? Es el comandante de los grupos Gaula Y que además es sobrino del comandante Nicacio Martínez Del general Nicacio Martínez Usted ha hablado con el general Nicacio sobre este asunto ¿Saben de verdad hasta qué punto llega el involucramiento? Si conocía, si no conocía Si tuvo alguna actuación de control para evitar que esto ocurriera? Pues este es el sobrino del general Nicacio Que es simplemente una coincidencia Es el director de los Gaulas Militares Es un teniente coronel Y está al frente de su institución Y él tomó todas las medidas pertinentes Lo mismo que los ha tomado la comandancia Y el segundo comandante del ejército Desde el momento mismo en que ocurrieron los hechos Han tenido una participación sumamente activa Para que esto sea claro Ministro, le voy a cambiar el tema Para que hablemos de otro que nos preocupa mucho Y del que hemos hablado con usted en varias ocasiones Y es el tema del Cauca Los indígenas en el Cauca están siendo asesinados Ya habíamos tocado el tema hace varias semanas Y usted decía que era muy complicado Pero, por favor, ministro Cuéntenos qué se puede hacer para que no los sigan matando Mire, nosotros tenemos ahí dos circunstancias Primero, narcotráfico, sin lugar a dudas Pero, en segundo lugar La presencia del frente de Agoberto Ramos Del grado residual 6 De las antiguas FARC Estas personas Estos delincuentes Estas organizaciones criminales Están buscando un corredor de tránsito Entre los departamentos del Huila y Tolima Desde los municipios de Planadas Y otros municipios del Huila Para tratar de salir al Cauca Y del Cauca Salir al río Naya Para allí poder movilizar la coca Y los negocios ilícitos que ellos tienen Entonces, eso ha generado una lucha territorial compleja Porque están de por medio de unos resguardos indígenas Este grupo armado organizado Pues está tratando de De copar espacios dentro del resguardo indígena Y los indígenas Con muy buen criterio Los han venido rechazando de tiempo atrás Lo que pasa es que La diferencia de lucha y la desigualdad Entre unos bastones de una guardia indígena Y unos justices De estos grupos delincuenciales Hacen muy difícil Esta circunstancia Nosotros estamos ofreciendo toda la colaboración Y efectivamente le hemos venido prestando Para tratar de derrotar esas estructuras criminales A esto hay que sumarle Como ya le decía Los negocios ilícitos La presencia de compradores de coca En el departamento Que hace aún más compleja la situación Ministro, hay una situación preocupante También en el norte del Cauca Y es que justo cuando se registran Los asesinatos de estos dos guardias indígenas En los recientes hechos Aparecen unos panfletos Que han venido circulando ya hace varios días Pero otra vez Hay un grupo que se autodenomina Cartel de Sinaloa Que se atribuye a esos crímenes Aquí en el Cauca El gobierno, la fuerza pública Viene rechazando la presencia De esos actores Pero en otras oportunidades La Defensoría del Pueblo Y otras entidades Han emitido unas alertas De que sí hay presencia De esos grupos de México Aquí en el Cauca El Ministerio de Defensa ¿Qué información tiene al respecto, ministro? Sí, hay presencia en el Cauca Si usted recuerda Lo que nos sucedió en Argelia Donde tristemente también Un helicóptero tuvo un accidente Y fallecieron sus ocupantes Eso ocurrió con ocasión de la sacada De cuatrocientos cincuenta kilos De la población de Argelia Que en ese momento Se escucharon unos gritos Cuando se estaba transportando Ese alijo De viva México Y desde ese momento Nosotros O desde antes Tenemos conocimiento De la presencia De personas mexicanas Que son intermediarias Para buscar negocios Con los carteles mexicanos Y eso Tenemos que reconocer Lo que es así Hay que luchar duramente Contra ellos Contra la presencia De estos delincuentes mexicanos Que son los compradores De coca Que son unos intermediarios Que envían estos carteles Y estamos luchando Duramente con ellos Es que la lucha Contra el narcotráfico Es una lucha más compleja Que la de hace treinta años Hace treinta años Eran perfectamente visibles Quienes eran los cabecillas Del narcotráfico Y las instituciones Y la fuerza pública Los atacaba con contundencia En este momento Usted ya no los volvió a ver Ni en residencias lujosas Ni en carros lujosos Son personas Que están muy Nimetizadas En la sociedad civil Que no hacen ostentaciones Pero que están En el negocio Sin lugar a otros Sí, pero señor ministro Usted ha tenido Comunicación Hay que volverlos evidentes Claro Usted ha tenido Comunicación Con sus comandantes De esta zona Porque hace pocos días Hablamos con uno de ellos Y nos dijo Que no tenía idea Sobre la presencia De estos carteles mexicanos Que solamente Se había hablado De algunos panfletos Pero que no sabía Sobre la presencia Hay personas mexicanas Que están yendo A la zona A comprar coca De eso no tenemos La menor de las dudas Ministro Muy buenos días Bueno Sobre el tema De la Lizama En Barranca Bermeja Recordemos que usted Dijo a los medios De comunicación Que solo un disparo Con rebote al piso Habría matado Al joven De 16 años En el batallón De artillerías Los videos Mostrarían lo contrario Y quiero presentarle Dos cosas ¿Qué tiene por decir Sobre esa contradicción? Y dos ¿Ya hay algún avance De la investigación? No Yo lo único Lo que tengo que decir Es que yo dije Lo que me dijo A mí El doctor Fabio Espitia Fiscal general De la nación Quien a continuación De mi intervención Explicó con más nivel De detalle Lo que ha ocurrido Dijo que el homicidio No podía ser doloso Se trataba de un homicidio Culposo Por las razones Que yo di Que son las mismas Que me dio la fiscalía Yo me atengo A lo que diga la fiscalía Yo simplemente Recibí una información Del fiscal En una rueda de prensa En la ciudad de Cúcuta Y como tal La transmití Versión que fue corroborada Por el fiscal general De la nación A propósito de la fiscalía Ministro La más reciente audiencia Contra el general Romero Y los otros capturados En la cuarta brigada Del ejército en Medellín Por casos de corrupción Pues hay dos revelaciones Muy graves Una de ellas Es que hubo Intentos reiterados De obstruir La investigación Del propio ejército Es más Que la persona Que sucedió Al general Romero En la cuarta brigada Le pasó la información De lo que se había investigado Contra él Y que además En esa investigación Se mencionan A otros dos generales Un general Le apellido Mejía Y un general Le apellido Rodríguez Yo quisiera saber Ministro Que otra información Tiene usted al respecto Porque lo que está diciendo La fiscalía En esas audiencias Es realmente Muy grave Si es sumamente grave Y eso da origen A unas investigaciones Internas Pero hay que recorrer Y admitir Que la investigación Principal Está a cargo De la fiscalía General de la nación Desde el momento En que nosotros Tuvimos conocimiento De los hechos Yo me dirigí Al despacho Del señor fiscal Le ofrecí toda la colaboración Le ofrecí todo el apoyo Eso Posteriormente Pues Generó El llamamiento A calificar servicios Del general Y estamos Y estamos a la espera Del desarrollo De las audiencias Claro Ministro Y eso no está en discusión Esa buena voluntad De colaborar Con la fiscalía Y la investigación Que ha llegado A esto Eso no está en discusión Pero le pregunto Es internamente En la inspección Del ejército En las fuerzas militares Hay esos mismos indicios De obstrucción A la investigación Por parte de los procesados Y también Del involucramiento De otros generales En ese mismo caso Esto genera inmediatamente Unas acciones internas Por parte del ejército Nacional Tanto de Acciones que toma El comandante Como Acciones que toma La inspección general Del ejército Como control interno Y Y claro que Inmediatamente Se actúa Ahora Las investigaciones No son tan rápidas Simplemente Son las Escuchas De unas conversaciones De terceros Que son muy Difíciles De De establecer Con concreción Generales De apellido Rodríguez Hay varios En la reserva activa Y Y Los que Integran Actualmente Las fuerzas Militares Hay que entrar Establecer De qué se trata Bajo qué circunstancias De tiempo Móvil lugar Y eso toma Tiempo Pero lo estamos Haciendo con toda La diligencia Nosotros hemos Dicho que no Seremos Temerarios En esto Pero tampoco Seremos Indulgentes Ni temerarios Ni indulgentes Y en ese sentido Estamos actuando Ministro En la audiencia Contra el general Romero La fiscalía Dejó al descubierto Una oficial A la que llaman La madrina O la tía Quien al parecer Estaba a cargo Del cobro De un 10% De las coimas Desde la SENAC En una grabación Que expuso La fiscalía Se escucha A una contratista Identificada Como don Nelson Quien identifica A una coronel Marta Ustedes ya saben Quien es Está en proceso De investigación Y en la medida En que vayamos Avanzando Y que sea pertinente Hacerlo Conocer De la opinión Pública Pues se hará Pero obviamente Que no Estamos en condiciones De suministrar Información O bien que tiene Reserva Del sumario O bien que Por razones De investigación Pues no sea conveniente Ni pertinente Darla a conocer De lo que A la opinión Pública Con posterioridad Cuando haya suficiente Avance Será puesta En conocimiento De la opinión Pública Pues es el Ministro de Defensa Guillermo Botero Gracias por acompañarnos En la W Que tenga feliz mañana A ustedes Muchísimas gracias Y gracias por los Sentimientos de pesar Por la muerte De los Miembros de la FAC Gracias por ver el video